actualmente tiene relación con algunos compañeros también mantenemos siempre buena relación con todos porque hay un cariño de por medio con todos mis compañeros pero no no nos juntamos con la carola soto habló con somos más comadres y conversamos más por una leandro con el leandro de repente al final siempre estamos en en contacto por por a b o c ya siempre hay buena onda cariño con juan david también harto con quien más de repente hablo con la paulina y con juan luís también ahí hemos conversado un par de veces no sé qué es que las redes de repente uno sube una foto y te habla alguien hoy te acordás de ese momento con mario también ya no sé si